¡Hey! Bienvenido. Ya tomaste la primera parte de la iniciativa que es la solicitud de información. Así que bienvenido por este lado. Pero recuérdate que la información sin acción no vale de nada. Así que muévete a buscar lo que te falta, que es la acción. Este 27 de octubre aquí en Miami vamos a tener el primer masterclass dedicado específicamente a las herramientas de monetización de la marca personal. Hasta ahora hemos hablado mucho de lo que viene siendo el desarrollo, de lo que viene siendo la obtención del talento, identificación de todo lo que vienen siendo los recursos para tener una marca personal. Pero esta vez vamos a hablar también de lo que es la monetización en sí, de cuáles herramientas utilizan los grandes que tú no estás utilizando, porque hay personas que sí viven con un puñado de fan y porque hay personas que con cientos de miles no logran monetizar su talento. Así que te espero este 27 de octubre aquí en Miami. Por aquí está el botón de compra, por aquí está un botón de atención al cliente si necesitas más información por WhatsApp. Pero no lo dejes para mañana. Hazlo ya porque la acción te está esperando. Nos vemos el próximo.